Muy buenos días. Para la primera sesión, gustaría presentarles a nuestro amigo Paul Hertz. Él es de origen belga, viene de Suiza, pero nacido en Bélgica. Él es un apasionado de la inmunohematología, pasó mucho tiempo de su vida trabajando en banco de sangre. Él nos va a mostrar un sistema de control de calidad que en sus años de trabajo en el laboratorio nunca se imaginó que pudiera existir y que él tuviera la oportunidad de presentarnos el día de hoy. Él se encarga en BioRad en Suiza de los aspectos científicos y técnicos de todos los productos. Así es que aprovechemos el conocimiento tan amplio del doctor Paul Hertz para compartirlo con nosotros y resolver cualquiera de nuestras dudas. Paul, es un placer tenerte en México. Por fin se nos hace y seas bienvenido. So, good morning. I thought I was going to be quicker, so I'm sorry. First of all, thank you, Jesús and your colleagues for inviting me. The professor said that I didn't understand anything. That's not quite true. I apologize for not being fluent enough in Spanish to speak with you, but I studied Spanish a year ago, so I'm glad to pick up quite a lot of things when I'm in discussion, but I lost a bit of the practice of speaking. So, listening, reading is okay. Speaking might be a bit more difficult, so. But I'm glad to be here. Mexico City is my first time, but I was in Cancun. So, quality control in immunology, I'll start anyway. As you can read from the small slide, it's one of our product managers, my Norwegian colleague, Inger Anna Torstein, who is responsible as a product manager for the quality control kits, all of the quality control kits we have. So, that's why her name is on that. I'm using part of her presentation, and I should honor her for that, of course. It's not entirely my presentation. So, what do I mean? In general, and that's actually our start for many of our products, not just quality control, is what are the guidelines in any given country? And, in fact, when we were looking at developing this new modular approach of the quality control kits, the guidelines and the changing guidelines were in the middle of why we came to the product as it stands today. So, it's nothing new when I tell you that quality control in very general will ask you to test your test materials, look at your methods, make sure that your technicians, your personnel, follows the working procedure and is executing them as they should be. And, of course, as you know, there is a lot of equipment, centrifuges, automation, pipettes, around all of what we are doing in this immunohematology work, and that is only also part of what we are supposed to check and control. So, you've seen outside some of the instrumentations, but there's quite a lot here, starting what we call manual. Manual is the working table with the diluants, with the pipettes, and, of course, you need an incubator and a centrifuge, and that is the manual working place. And then you can build it up to, up until the big one, the IH-1000, sorry, and the smaller one which will come to you later, the IH-500, and everything in between. Ideally, and you will see how we are dealing with that, a QC sample should be treated as a patient or a donor sample, wherever you are. Many people are dreaming of a QC sample should also look like a patient sample. They are the same. They are the same. It's a dream very beautiful, but the hematocritus, always 35-40%, nothing more. And these products are we doing a partir of human blood, which we receive in cooperation with all the donations. Now imagine, then, the volume of blood that needs to be able to produce these kits, the control of quality, for that 40% of hematocritus. It can be a great problem. And, again, as I said, the equipment, the control of the cell, the reactivation, the techniques. And, well, at the end of the day, obviously, all of this will guarantee that the results that we give us, the patients and the donors, the correct ones, the results precis for that, at the end, we can make sure the transfusion to the patients in a safe way. The control of quality is to do well the tests with the muestria correct and to guarantee the quality of the results. And, at the end, as I said, the goal of all this is to do well the transfusion to the patient. And, at the end, the goal of all this is to do well a safe transfusion to the patient. At the end, this is a general panorama. A general, de lo que actualmente tenemos hoy en día. Me doy cuenta que quizá con todos estos productos, no todos estarán quizá disponibles en su país, pero comenzaré aquí. Antiguamente, había más gente que utilizaba técnicas con tubos. Todavía utilizan los tubos. O sea, de hecho, hay un control de calidad que se conoce como el control de calidad interno y de, y esto ya está listo para utilizarse en los tubos. Quiere decir, entonces, que en este caso, proporcionamos eritrocitos, pero ya están listos para utilizarse. En un 3 a 5 por ciento. Y ven ustedes aquí, para el grupo sanguíneo O, A, B, les da el antígeno O, A, B, positivo, negativo. Y también este kit, no sé si estén utilizando R1, R2. Luego también tenemos D. Más allá de si te lo haré de este. Y también en este kit, tenemos una muestra en producción sensibilizada con DAT, la prueba positiva DAT con IgG. Entonces, estamos hablando de un 3 a 5 por ciento en estas pruebas de tubo. Y estas van a seguir, las vamos a seguir utilizando. Y las otras dos, es Basic QC y el Sistema QC. Vean ustedes aquí, que, bueno, esto es por la historia. El nombre del producto es por la historia. Así se registró el producto. Diamond QC System y Diamond Basic QC. Así se registraron. Y ven ustedes aquí que estos dos tienen mayor porcentaje de hematoclipos, 15 por ciento para el básico. Esto ya se bajó durante la existencia del producto. Y el otro, que tiene 40 por ciento de hematoclipos. Y aquí es un poquito diferente, porque aquí tenemos más tubos. Dividimos entonces A, B, entre A, B y O en estas muestras. Y luego, a diferencia de lo que tenemos acá, tenemos aquí los anticuerpos. Para verificar los resultados en anticuerpos, anti-D, anti-F, Y, A. El anti-F, Y, A, está ahí para que puedan ustedes probar o verificar en sus métodos enzimáticos, si es que los están utilizando. Y lo mismo acá, pero acá se limita a muestras A y B, y utilizando B negativo, esta muestra. Y nuevamente, R1, R2, ARK positivo, K negativo. Y esto les da entonces el paquete completo. Hay dos problemas con este producto. Y es que debido a que han cambiado las guías en Alemania y en Europa, es que las guías exigieron más de lo que este kit ofrecía. O sea, lo que querían las guías era más en cuanto a los anticuerpos. Exigían más en cuanto a los anticuerpos. En Francia, en el Reino Unido, en Alemania, ahora se requiere establecer la dosis cuando hablen de anti-D. Por ejemplo, hay que establecer la dosis y controlar, por ejemplo, anti-D a 0.05 unidades internacionales de anti-D. O sea, necesitan establecer ahí la dosis. Eso es lo que se requiere ahora. En otros países, anti-D, C o otros anticuerpos, anti-F, Y, A para las enzimas también se tiene que especificar. Pero en muchas guías ahora vemos entonces que nos exigen tener en algunos casos un anticuerpo débil, sin decir exactamente qué es lo que se espera de ese anticuerpo débil. Pero como en Alemania y en Francia, especifican el título. Necesitan un título de un heterocigoto, normalmente un título de dos y cuatro. Y como saben ustedes, no hay estándares en unidades internacionales para estos anticuerpos. Entonces, bueno, sí, buscamos un título, pero sabemos que a veces es fácil encontrar el título, a veces no tanto. A veces no es obvio. No es obvio poder conseguir el título y un resultado constante. Bueno, entonces a partir de ahí, nuevamente esta es otra forma de verlo. Mírenlo. A partir de aquí entonces empezamos un rediseño completo. De hecho, estamos muy bien. El producto se va a introducir. Bueno, ya se introdujo en algunos países de Europa. Y entiendo de Jesús que ya desapareció, que el producto va a estar disponible ya a finales de este año acá. Entonces, no estoy hablando de algo que esté muy alejado de ustedes. Y es muy importante cuando rediseñan algo que mantengan el periodo de transición lo más corto posible. O sea, para irse de un producto anterior a un producto nuevo. Y es fácil decirlo, claro, pero bueno, el proceso de registro a veces es más lento en algunos lugares. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Únicamente vamos a tener, no le llevamos un kit, más bien sino un sistema. Sí, es como un grupo de ocho tubos. Entonces, se va a ver como si fuera una muestra normal. Y va a ser un sistema modular. Porque vamos a incorporar todas las guías. No nos vamos a limitar a Europa. Sino que vamos a incorporar todas las guías del mundo. Y entonces, vamos a tratar de cubrir la mayoría de esas guías a través de este número de tubos en este sistema. Para que un usuario, para que un cliente pueda escoger. A partir de esos ocho tubos, cubrir lo que se necesite para sus guías locales. O sea, ahora el sistema, como ven, es modular. No nada más es un kit de ocho tubos que compran como un tubo con ocho. Sino ahorita van a ver una tabla. Entonces, dirán, para mi sistema, pues nada más necesito los tubos 1 y 2 para mi trabajo diario. Y los tubos 7 y 8 para luego hacer otras pruebas. Pero son menos frecuentes. Entonces, así, pues van a tener muchos tubos 1 y 2 y menos tubos 7 y 8. Y eso va a quedar más claro en las siguientes láminas. El agente de Marco de Tecnia, entonces, llegó y dijo, danos ideas. Y esta es la idea a la que ellos llegaron. Aquí, entonces, están los tubos. Es un sistema modular, 4 MMA. Y si, bueno, esto sería, digamos, la imagen perfecta. Y es un sistema compacto, nada más ocho tubos. Es flexible para que les dé la opción, como les decía, de nada más usar los tubos que necesiten para cumplir con sus días locales. Hemos validado esto hasta este momento para el trabajo manual y también para todas las pruebas automatizadas que tenemos. Estos son los primeros 5 tubos que vienen en colores con códigos de color. Y los primeros 5, básicamente, cubren las necesidades del grupo sanguíneo A, B, RH, fenotivificación RHK, detección de anticuerpos. Ahorita hablaré de anticuerpos. Y también lo hacemos para la prueba de antiglobulina indirecta, IAT, y técnicas en dos pasos, técnicas en dos pasos, en donde hay un tubo que no se puede utilizar por la naturaleza del anticuerpo que utilizamos ahí, que es un anticuerpo monoclonal en este caso, que no nos permite utilizar esta técnica enzimática de dos etapas. Y también una comparación cruzada. Y todos estos tubos tienen una prueba antiglobulina directa negativa. O sea que sí se pueden utilizar para ese fin. Si vamos número por número, si vemos el primer tubo, el azul, parece como fuera sangre total. Al hablar con el mundo y decidir, dijimos, lo vamos a mantener con un 15% de hematocrit. Y eso nos va a permitir hacer el mejor uso ético de la sangre. Porque el 40% de hematocrit requiere mucha más sangre. Aquí estamos utilizando A1, R1, R1, seca positivo para calcular la frecuencia. No es tan ético. Pensamos sacar un producto que requiere 40% de hematocrit es porque requeriría mucha sangre. Aunque está ahí también para el paciente. Pero ese es el dilema que tuvimos nosotros como fabricantes. Entonces, A1, R, R, C, W negativo, K positivo. Este primer tubo contiene el anti-D A0.05 unidades internacionales. Y está estandarizado contra las normas de la OMS. Gracias.